Noche oscura y tenebrosa Préstame tu claridad Para seguirle los pasos a una ingrata que se va Clavelito, 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 clavelito Estrella de la mañana, claro lucero del día Como no me despertaste si se iba el alma mía Mariposa, mariposa, mariposa Allá arriba en aquel cielo Tengo un pozo de agua clara Mariposa, 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 mariposa Mariposa, 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 mariposa Mariposa, mariposa, mariposa